encuentre. ¿Puedes protegerlo, como a mí? ¿Puedes protegerlo? 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 ¡Puedes protegerlo? ¿Puedes protegerlo? Gracias. Gracias. Gracias por cargarte. Bueno, no sé qué coño era eso. Estamos al borde del colapso, jefa. ¿Cómo va todo fuera de mantenimiento? Te digo. La verdad es dura, pero esta gente parece acostumbrada a la muerte. El GIS está por todas partes. Casi toda la agencia ha caído. Necesitamos un prisma de roca negra para hacer masares y proteger a los que quedan. Hola. Vengo al laboratorio de roca negra de Darling. En resumen, muerte, desastre y un fin inminente. Un día más en la AFC. El laboratorio de Darling está pasando la zona de procesado de roca negra. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que está bajando el pasillo. La mala es que un monstruo de GIS se ha metido. Así que bueno. Monstruo. Eso dicen las tropas. Bueno, las que han sobrevivido. Estamos que no levantamos cabeza y el GIS no para de venir. Salvador sabría qué hacer, pero por lo visto llevó un equipo de seguridad al sector de contención justo antes del bloqueo y... Bueno, no lo hemos vuelto a ver. Pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder. No deberían depender de mí. No me conocen. No saben cómo falló a los demás. Has hecho un buen trabajo, Arish. Pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo. Reagrupaos allí. Yo me ocuparé del monstruo. Empiezo a acostumbrarme a ellos. Vale, Faden. Y ya le paso, pégale un buen tiro a esa cosa. El escuadrón Charlie 7 ha vuelto de una expedición al umbral de la cantera poco después de las 0500 Zulu. Pueden decir sus nombres y describir el propósito de la expedición. Qué bien, Jarvis. Médico, informe de la situación. Nuestro objetivo era cartografiar las coordenadas G29 en la tercera. Pero no es tan lo bastante estable como para moverla. Era buscar una ruta desde la entrada del umbral en el mantenimiento hasta la formación. Ahora haz lo que sea necesario para ello. El secundario ha sido un fracaso. Qué sorpresa. ¿Y vieron algún acontecimiento o entidad no documentado mientras estaban en el umbral? No, nada. Oye, ¿crees que deberíamos contarle lo de la sirena? ¿Cómo dice? Sí, la sirena. Horowitz la encontró en la cantera. Sentada en roca negra. Estaba cantando una canción preciosa que nos sedujo. Sintió una gran atracción. Era sensual. Diría que era más encantadora que seductora. Bueno, Ale, encantadora. ¿Se lo contó al oficial Armando? No, porque no ocurrió. No ocurrió nada, como siempre. En la cantera solo hay rocas. Nada más. ¿Nos podemos ir? Que os jodan. Fuera de aquí. ¡Suscríbete! Arish no bromeaba con lo del monstruo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.